En la década, los dos de los campeones del baloncesto superior nacional. El jugador franquicia, gloria de nuestro baloncesto, con el número 5, Orlando Guayacán-Santiago. El jugador franquicia, gloria de nuestro baloncesto, con el número 32, Edith Guayacán-Santiago. El jugador franquicia, gloria de nuestro baloncesto, con el número 22, Michael Watson. El jugador franquicia, gloria de nuestro baloncesto, con el número 33, Alex Dinobita Falcón. Nuevo cangrejero, jugador fuerte, con el número 42, Luis Rivas. Nuevo cangrejero, jugador versátil, con el número 15, Orlando Belén. Una de las grandes promesas de nuestro baloncesto. También, nuevo cangrejero, nuevo de los 77, Alí Martínez. Juego de grandes centros por excelencia, gran acción de los cangrejeros, de ese dulce, con el número 50, Manuel Narváez. Un cangrejero que regresa a su casa, con el número 25, Cristian Rivera. Y quiero recordar su gran canasto en los momentos finales del año pasado, el más joven de la dinastía de los Dalvaos, con el número 20, Ricardo Dalva. Otro de los grandes héroes de nuestro campeonato 2007, con el número 1, Richie Dalvao. El mejor jugador de esfuerzo, de nuestro baloncesto superior nacional. Con el número 54, ábrele hueco a Robert, el tractor, Traylor. Viene cangrejeros, manos arriba, con el número 10, Elías, Lari, Ayuso. Dirigente Sensación del 2007, el señor Tony Ruiz. Asistente cangrejero de Pura Cepa, el señor Rolando Urrutiniere. Nuestro asistente, el señor Xavier Miranda. Y el resto del equipo campeón 2007, los cangrejeros de San Dulce. Enseñamiento de San Dulce. Inseñamiento de San Dulce. Señamos de la madera edición. Enseñamiento de San Dulce. Señamos de la madera. 13 de agosto deingeón. ¿Santarán? Enseñamos de la madera. Enseñamos de la madera. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, equipo de Arecibo consciente que tienen que trabajar intensamente en la defensa con el tractor trailer. Ya pudieron interceptar un balón, lo están doblando muy bien. Esta historia se conoce, siete encuentros en aquella gran final, una temporada regular interesantísima y prácticamente el plantel de los dos es casi el mismo, Manuel. Bueno, hay que ver cómo puede trabajar Arecibo ante la ausencia de Faisal. Traen a Rodney White, al balón le corresponde todavía a los capitanes. Es un nuevo refuerzo. No tiene tal vez las dimensiones de aquel señor, pero le va a ayudar. Bueno, mucha presión ahora de parte de Ricardo Dalmao le quita el balón ahora a Bobby Joe Hatton. Bobby Joe Hatton, una de las nuevas caras de los capitanes. Vintiendo la franela ahora de los capitanes. Bobby Joe Hatton, mucha la presión que está montando el equipo de los capitanes Richie. Alex Falcón a Ricardo buscando a Treinlord. Alex Falcón solito, Richie arriba del carácter, los primeros coches de esta temporada. Fíjate que el equipo de Santur se comienza a mover el balón hasta que finalmente consiguen abierto a Richie para hacer el tiro más cómodo. A la risa, Rodney White se empacó el juego rápido. Larry Ayuso fallando en su primer intento en esta temporada. Rebote para Rodney White, rápido en el movimiento, en la carrera. Están los capitanes Bobby Joe Hatton. Ahora a armar la ofensiva del equipo de los capitanes en su nuevo uniforme. Se quedó solito, pero falló. Rebote para Larry, rápido a Ricardo. Ricardo en la penetración, atrás con Alex Ayuso al Treinlord. Por poco la pierde, la perdió. Luchan por ese balón, finalmente. Se queda con ella los capitanes. Buster Figueroa, hasta abajo. Buster Figueroa falla. En el rebote, Buster Figueroa. Su especialidad, arriba los capitanes, 4 por 2. La especialidad de Buster ahora, el juego agresivo, buscando siempre esa penetración hasta que finalmente la consiguió. Parece que estamos jugando ese juego final que concluyó el año pasado. Falla Ayuso, rebote rápido para los capitanes. Los dos equipos poniendo mucho énfasis en la defensa, obviamente. Bien cerrada esa defensa, tanto de parte de Arecibo como de Santurce. Pierde el balón ahora, 10 over de Ogoni White. Efe 6 y Efe 3, llevando a todo el país la emoción del Baloncesto Superior Nacional en vivo. El del Coliseo de Puerto Rico, hogar de los cangrejeros. Capitanes con mucha presión. Hay jugada. Hay falta personal en esa jugada. Y hasta que en el juego de Santurce, la falta de Traylor, y hasta que en ese juego de Santurce, están moviendo mucho más el balón que Arecibo, tratando de que 3, 4 jugadores toquen ese balón antes de que finalmente se haga el intento al canastre. Como ven en pantalla, 7 con 13 resta para concluir este primer periodo. Buster Figueroa, a Bobby Joe Hatton, encontró al Buster. Arriba peleando ese balón, se queda con ella. Ale Falcón, rápido en la carrera. Ricardo hasta arriba fallando. Cuando va a buscar ese rebote de Ale Falcón, le sacaron ese balón. Le corresponde al equipo de los cangrejeros, restando 6.50 gols. Tiene que hacer notar, Raúl, que se han un lado sobre 3 minutos ya. Y solamente 6 puntos se han podido anotar en este tiempo. Quiere decir que la defensiva está un tanto errática, sobre todo porque la defensa ha sido una intensa. Y te podría señalar que también esa presión del primer juego, dos equipos que se enfrentaron el año pasado, en 7 encuentros, para llegar a esta gran final y tratar de llevarse la victoria ya abriendo este torneo. La presencia en la cancha del señor ¡Toby Torres! 6.52 para concluir el primer periodo a ponerle en juego a los cangrejeros. Balón Sexto Superior Nacional en vivo a través de TV6, TV3. La acción ha comenzado esta noche y va a continuar todo el fin de semana. Mañana estaremos desde el Alkelio Torres en San Germán, el sábado, desde el auditorio Juan Pachín Vicenzo. Sigue la presión que montan los capitanes, Lari Ayuso. Ricardo a buscar el tiro, fallando. Rebote para Buster Figueroa. Bobby Joe Hatton, rápido y a terreno ofensivo. Rodney White, en el uno contra uno. A Osir y Ricardo. A White, mucha la presión de Alec Falcón. Le restan 7 para tirar. Encontró a Pachi Cruz, fallando. Buster Figueroa con el rebote arriba y tremendo el tapón. Arriba el que le propinó, Train Lord. Cantan bola entre dos. Pero la posesión era de los capitanes. La verdad que este señor, mira eso, no lo dejó ni elevarse, el tractor. Bobby Joe Hatton perdió el balón ante la presión defensiva que ha montado al momento Santurce. Otro Tenovel para los capitanes. Ricardo ya a terreno ofensivo. A su hermano Richie. Pero no se quedan atrás los capitanes. Siguen también con su intensa presión. Los dos equipos, los dos equipos saben y tienen conocimiento de la importancia de este juego. El que arranca ganando. Hay falta personal sobre el tractor. En el uno contra uno, lo taparon dos. Pero Robert Train logró sacar el balón. Ahí vemos la repetición. La verdad que Buster le agarró cintura, brazo. Al área del tiro libre. El solo examen físico completito. Manuel Charbonnier en los comentarios. Este es su amigo y servidor. Raúl Sintrón llevando la emoción. El balón sexto superior nacional esta noche en vivo. Desde el Choliceo fallando. Ricardo Dalmado rebote para Buster Figueroa. El único que ha logrado capitalizar el rebote ofensivo ha sido Buster Figueroa. El mismo que se queda solito de tres fallando. Luchando por ese rebote. Y el trastorno recoge todo. Ayuso cuando va en la penetración recibió la falta personal. Ahora intentando Santurce buscar ese juego inside. Juego adentro. Miren que el dirigente... Vamos a ver esa repetición. Ahí vemos al área en la... Pachi fue el que me dio la mano y le dio el foul. La penetración y el intento. El saludo esta noche a toda esa fanaticada del balón sexto superior nacional. Específicamente a la de los cangrejeros que no llegaron aquí. Y la de los capitanes. Allá en la vía del capitán Correa. Donde contamos con grandes amigos. El segundo fue bueno para Larry Ayuso. Hace ratito no se marcaba. Cuatro a tres ahora domina los capitanes. Estaba papado el aro para el equipo de Santurce. Finalmente lo destapó en esa línea del tiro libre Larry. Está en el tapado. Muy bien ahora Pachi Cruz. Larry Ayuso rápido. Cruzándola. El mismo Larry la recibió. La siguiente. Arrojó la malla de tres para Larry Ayuso. Se va arriba Santurce 6 por 4. Bien distante ese tiro de Larry. Pero bien seguro. Bobby Joe Hato. A Pachi Cruz. A Buster Figueroa que recibe la falta personal de Larry Ayuso. Y se calienta la mano de Larry Raúl. A recibo va a tener serios problemas. Según vaya calentando poco a poco ese tipo de tiro. Buster tira muy bien. Pachi también. Así que podemos ver un gran duelo. Pachi fallando ahora. Ricardo se queda con el rebote. A Larry Ayuso. Sigue Larry. Larry. Hasta abajo Larry. Pero no vale. Falta ofensiva del Larry Ayuso. Es la segunda del Larry Ayuso. Ese fue. El canastazo que sirvió de todo. Se fue la tripleta. Aunque lleva el número de estos. La primera de la temporada. El primer triple de la temporada. Corresponde al Larry Ayuso. Bueno viene a juego. Ahora. Michael Watson. Se va de juego el Larry Ayuso. Arrastrando cuatro con treinta. Primer periódico. Primer periodo. Lógico está que lo lleve al banco. Con dos faltas personales. Apenas ha comenzado el desafío. Seis a cuatro. Se va Bobby Yohato. Falla. Osiris Ricardo. Con el rebote. Y también falló. La cortó ahora. Buster Figueroa. Apache y Cruz. Hace ratito. No marcan. A Rodney White. En el uno contra uno. Se levanta. Se quedó solito. Precioso el canasto. Se empató el juego. Y recibió. Un fuerte golpe. Está tendido. Alex Falcón. Sobre el tablo. El sillo. Se detiene momentáneamente el juego. Vamos a ver esa repetición. Ahí está White. Coloca con Falcón. No es intencional en el movimiento que baja su cabeza. Entra con su cabeza también Alex Falcón. Y recibe el canasto. Se queda solo. Y busca. Después de esos dos cabezazos. El tiro se quedó solo. Y hay cortadura. Tiene que salir de juego ahora. Alex Falcón. Por regla. Así que vamos a ver a quién trae David. Mira este rostro. Cualquiera diría que peleó dos asaltos en el luchero. Pero recibió fuerte. El canasto fue fuerte por demás. Entró a juego Rivas. Ya terreno ofensivo. El equipo de Santurce. Waxon. Waxon. Buscando a Treylor en el uno contra el otro. Arriba subió. Para conseguir ese toqueo. Se va arriba. Ocho por seis. El equipo de Santurce. Por poco la pierde Richie. Ya terreno ofensivo. Richie Dalmau. Sigue Richie. A quien le pasó al público. La intención fue buena. Pero se le zafó el balón. Su hermano había quedado en el lateral derecho solo. Pero no llegó ese balón. Recibo. Con Ronnie White. Que es un jugador que tiene inclusive experiencia nevejista con los pistones de Detroit. Obvio. Hatton decide buscar el tiro de tres. Arropando la malla. Se va arriba. El equipo capitán. Nueve por ocho. Restándolos con 52 de acción. A terreno ofensivo. Ricardo. Arriba. A Watson. Solito de tres y falla. Ronnie White con otro rebote. Apache. Encontró al Buster solo. En el uno contra uno. Lindos movimientos. Entró y salió el balón. Ricardo se quedó con ese rebote. Realmente impresionante ese giro de Buster Figueroa. Tan pronto gira. La defensa se queda atrás. Arrici. Sigue Arrici. Lindo ese pase. Arriba. La puso Solito arriba. A primeros dos para arriba. Se va arriba Santurce. Diez por nueve. Se colocó muy bien. Y lo cogió durmiendo. Bobby Joe Hatton. Apache. Sigue la presión hombre a hombre. La que monta el equipo de los cangrejeros. Se quedó con el balón. En bola suelta. Buster Figueroa. Arriba. La puso. Lindo a canastro. Y recibió también en la jugada. Falta personal. Sigue Buster con ese vuelo. Y uno contra uno. Cerca al canasto. Y realmente ahí Buster no va a tener otra opción. 24. Robert Stranger. Del paseo. Del paseo. Y ahí está arriba. Y el paseo. Manuel Narvaez. Con el equipo de los capitanes. De la recibo. Al trancuero 18. David Cortez. David Cortez acaba de entrar al juego. Y Carlos Rivera. Y Carlos Rivera. En su debut también. Uniforme del equipo capitán. Buster al área del tiro libre. ¿Cuánto lleva el Buster? Se apresta a buscar. La tirada libre. La completó. Después de la jugada. Lleva cinco puntitos en el desafío. Y a terreno ofensivo. Los cangrejeros ganan los capitanes 12. Manuel Narvaez que entró a juego también con los cangrejeros. A Ricardo. A Richie. 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 En su movimiento. Le dieron tapón. El balón. Le cayó en las manos. A Manuel Narvaez. Y Cortez. La depositó arriba para sus primeros dos. Uniforme cangrejeros. El año pasado tuvo una gran actuación con Coamo. Que este año recesa. Y debe de ser de gran ayuda para Santos. Va a hacerlo sin duda. Sobre todo si se ve que ha recuperado completamente de la operación de discos que sufrió. ¡Guelve Oscar Figueroa con otro rebote ofensivo! Y consiguiendo el canasto lleva siete en la noche. Un jugador que inclusive integró al equipo nacional de Puerto Rico. Pero en eso vino su padecimiento de discos y tuvo que recesar su carrera. La falta personal de David Cortez. Tratando de interceptar ese balón. Tratando 48 segundos. Va a venir a juego Raúl Rivera. Y el Aliver Vier. Por los cangrejeros que vemos en pantalla. De otra de las adquisiciones recientes del equipo de Santurce. Aliver Vier, procedente de los grises de Macao. Que sin duda va a ser también de gran ayuda en ese equipo Santurce. Sobre todo en ese backcourt. Que ya tiene grandes jugadores. Como los hermanos Dalmão. Como Guayacán, su hermano. Y ahora Aliver Vier. Con el balón, Ricardo sacó el ganchito fallando en las nubes. Luis Riva buscando ese rebote. Le sacaron el balón de las manos. Le corresponde con un total de 40 segundos. A los cangrejeros. Aliver Vier. Al Ricardo Dalmão. Sigue Ricardo. Encontró a Rivas. Y falta ofensiva de Luis Rivas. Estaba bien colocado David Montre. Estaba también Karen Rosario para coger esa vuelta. Es un muchacho cubano. Lo juega con los Miami Trophics. Es el jugador comunitario. De los capitanes. Bobby Joe Hatton decide buscar el tiro de tres y falla. Ricardo Dalmão se queda con el balón. Miguel Aliver Vier. La pierda, la recupera. Resta en cinco segundos Aliver Vier. Buscando el pase. La encontró Rivas. Le agarra que el balón concluye. El primer periodo. El inicio del balón sexto superior. Movimiento a los capitanes. Regresamos a la acción. ¿Qué te pareció el primer periodo, Manuel? Lo que hablábamos, Raúl. Bien intensa esa defensa. Solamente 14 puntos para el equipo de Arecibo. Solamente 12. Se bien parca las anotaciones por ambos equipos. Fíjate que al final la defensa de Arecibo fue tan intensa. Que provocó que Santur se consumiera a los 24 segundos sin poder ejecutar. En el momento en que sonó la chicharra. El canesto fue precioso, por otro lado, para Michael Watson. Karel Rosario cometió la falta personal. Así que Watson en esa bonita penetración logró el canesto. Como apreciaron. Y completó también el área del tiro libre para irse arriba. Santur se iniciando rápido con un 3-0 en apenas 20 segundos de acción del segundo periodo. Para concluir la primera mitad. A Raúl Rivera, Raúl, cuando se va hasta abajo, la botó. Buen trabajo defensivo. Emanuel Narváez, al igual que Watson. Y la presión desde el saque. Amontan a Miguel Alibertiel por parte de David Cortés. A Guayacán Santiago. En rotación tienen los cangrejeros a Watson. Sigue Watson. Watson. Se levanta a buscar el tiro. Fallando, lucha por el rebote. Arriba Raúl Rivera le pertenece a Santur se. Pero los capitanes no se quedan atrás. Entra Carlos Rubén Rivera. Hace un ratito y se quedó en ese cuadro regular. Era el jugador regular armador de los Atléticos de San Germán el año pasado. Y hasta que el dirigente David Rosario opta por dejar en el banco. En el inicio de este parcial a sus dos hombres grandes. Osiris Ricardo y a Rodney White. Trae a Raúl Rivera y a Karel Rosario. Miguel Alibertiel. Lindo ese pase. Preciosa. La jugada y el carácter para Manuel Narváez. Las veces que Santur se comienza a mover ese balón, Raúl. La mayoría de las ocasiones consiguen el objetivo. Pero este señor es un especialista en hacer ese tipo de trabajo. Miguel Alibertiel lo hizo el año pasado con Muma Cao. Oye, lo ha hecho con el equipo nacional. Bueno, el balón se queda. La perdió Rivas ante la presión que le monta a Karel Rosario. Pero ya no finalmente la falta. Miren ese pase. Arváez va a ser de mucha, pero mucha ayuda en ese equipo de Santurce. Un hombre de 6'10". Con buenos movimientos. Sabe jugar. Defiende muy bien. Regresa a juego el bravo Alex Falcón. Ahí se fue Borico en la penetración Karel Rosario con sus primeros dos puntos en el baloncesto superior nacional. Jugador comunitario con los primeros dos puntos en el desafío. Fíjate que por otro lado, Tony Ruiz deja en el banco también a su hombre grande, al Tractor Traylor. Que me luce, me luce, al menos en este inicio de partido, un tanto fuera de condición. Entraron rápido los capitanes a terreno ofensivo. Pachi, Pachi. El pase en la penetración. Se levantó Buster Figueroa. Falla. Él mismo con el rebote. La pone arriba. Se salió ese balón, pero recibió. Falta personal. El Buster insiste y la bravea. Es uno de los mejores jugadores que juega sin la bola aquí. Fíjate que falla. Arriba él mismo con el rebote. Contra todo el mundo vuelve a levantarse. Para conseguir la falta personal. En el juego del uno contra uno. Yo te diría que... Si no es el mejor en la liga, está cerca de cerro, ¿sabe? En esa penetración, uno contra uno es excelente. Falló la primera tirada libre. Restando 7'47 del segundo periodo. Se empató el juego a 17. Tercer empate que se da en este encuentro. En esta segunda mitad. A 17. A Watson le quitaron el balón. Se va en la carrera a Carlos Rivera. Le dio un piquete de más arriba. Y en la jugada hubo falta personal. Fíjate un detalle bien importante, Raúl y amigos televidentes. Que es que en este juego los dos equipos tienen tanta profundidad. Que van a estar moviendo hombres continuamente. Sobre todo en el backcourt. Y este carecibo se da el lujo de traer a Bobillo Hatton. Lo combina con Pachicruz. Ahora viene con Carlitos Rivera. O sea que vamos a tener muchas, muchas combinaciones. Entra juego ahora Guayito Santiago. Se prepara Carlos Rubén Rivera a su primera tirada libre. La primera fue buena. Igualmente Santurce. Fíjate que combina a los dos Dalmago. Ahora tienen juego a los dos Guayacanes. Junto con Watson en el backcourt. Y completó la jugada. Marcó a los dos. Los capitanes se van arriba. Arrestando 7 con 30 en el segundo periodo. En la primera mitad. 19 a 17 como ven en pantalla. En vivo a través de TV6, TV3. La emoción de la noche inaugural del BCN. El baloncesto superior nacional. Guayacán a Watson. Watson decide buscar el tiro. Cuando logró sacarse al hombre de encima. Rebote para Rosario. Cuando vemos en cancha a Guayacán, Raúl. Tenemos que estar hablando del jugador símbolo de ese equipo de Santurce. El que ha estado presente en todos y cada uno de esos campeonatos. Tremendo el tapón de Manuel Narváez. Apache Cruz. Guayacán se queda fuerte. ¡Vamos! 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 Sigue siendo el jugador favorito de la fanática de la cangrejera. Despertó esa grada. Ahí, Guayito le quitó el balón a Rivera. ¡A los cuatro! ¡A los cuatro! Se van los cangrejeros arriba. 21-19. ¡A los cuatro! 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 para irse arriba y no han podido ninguno de los dos equipos tal vez tratar de ilvanar sobre todo porque Arecibo ha cometido una serie de turnovers que ciertamente tienen que preocupar a David Rosario no han podido consecutivamente ilvanar 4, 6, 8, 10 puntitos un rally, por eso mismo que hemos señalado es un buen trabajo defensivo 6, 32 de acción para concluir la primera mitad fíjate que sigue siendo una anotación sumamente baja 21 por 19 Carlos Rivera con el balón a Buster Figueroa sigue la presión de los cangrejeros Buster, Apache tirada libre de dos un lindo el caracho para Puz fíjate que tienen la combinación de Carlos Rivera con Pachi y mucha gente previo al inicio de la temporada se preguntaba ¿y el Luis Cocho se podrá partir entre tanta gente? pues mira lo están partiendo bueno no le gustó esto a Guayito Manuel Narváez Watson Alex Falcón y Guayacán Karel Rosario a los Rubén Rivera regresa Rodney White a juego Buster Figueroa y Pachi Cruz Watson a Guayito segundo periodo empatado a 21 el desafío Alex se queda solo encuentra a Watson no quiso mirar le prestan tres para tirar penetró y falló se quedó con el balón Carlos Rivera rápido a Pachi pero iba para 100 metros lisos se la cantaron perdió el balón y el balance el timing para llevar ese manejo de nuevo de los capitanes el atletismo es allá en el Paquito Lontaner así que la carrera de 100 metros se la puede ir economizando para otra ocasión y fíjate que el equipo de Arecibo ahí iba en mayoría pero corrió con el balón Alex Falcón le abrieron a Alex sacó la zurda Manuel Narváez recibe falta personal cuando fue a buscar ese rebote me me sorprende de Lontaner que tú lo ves que en ocasiones viene por el lado derecho y la hace con la mano derecha y en ocasiones se va por el lado contrario e igualmente la hace con la zurda ese es el guerrero de los cangrejeros Guayito a ponerle en juego a Manuel Narváez en el uno contra uno va a buscar el tiro frente a Rosario fallando trabajo de Karen Rosario a Pachi el pase bonito a Alex Falcón que recibió falta personal y realmente Pachi Cruz ahí no tenía otra alternativa no había otra opción que darle esa falta porque iban en mayoría de tres contra uno el hombre iba completamente solo así el castro así que para evitarlo le tuvo que dar esa falta sin ninguna otra alternativa ahí lo vamos a ver en repetición fíjate lo que te digo iba completamente todo entonces tiene de trailer a Narváez que viene detrás de él Alex al área del tiro libre ha marcado dos puntos en el desafío entró y salió no han estado bien efectivos esta noche en el área del tiro libre esos son otros los puntos de la nariz pero es un gran competidor fíjate que fue el camerino tiene cangrejeros y ven el cociero con puntos de sutura y está jugando otra vez de un punto se va arriba Santurce 22 a 21 restando cinco minutos para concluir esta primera mitad Pachi Cruz mucha la presión sobre él y corrió con el balón buen trabajo defensivo nuevamente de los cangrejeros para provocar otro que no oígame el tractor lo han dejado estacionado el banco viene a juego por los canales Ángel Rosa Clemente también regresó a juego Bobby Joe Hato Manuel Narváez a Watson a Guayito a Watson a Manuel Narváez busqueando postearse y vendieron el balón parece que estaba escuchando allá a Tony Ruiz trae ahora finalmente al tractor Robert Trae tiene unas rotaciones bien grandes bien amplias una rotación de 12 13 jugadores y algunos señalan bueno que ese es un problema para los dirigentes otros dirigentes dicen pues un dulce problema hay otros dirigentes que prefieren jugar con rotaciones de 8 o 9 hombres pero estos dos tienen personal suficiente los dos en el banco porque mire que profundidad tienen los capitanes que han rotado a su gusto al igual que los cangrejeros Buster Figueroa se queda Buster con el balón en el uno contra uno frente a Watson fallando Rodney White con el rebote la pone arriba sacó muy bien la surga precioso el canasto recibiendo también falta personal usted está seguro que iban el uno contra uno y yo desde aquí lo vimos con el uno contra tres ahí lo tiene ahí está la defensa de la turca bien cerrada se va arriba 23 a 22 por el punto siguen los cambios contra el dulce el número 10 entra Guayacán o se va Guayacán vamos a ver entra Larry Ayuso se queda Guayacán se fue Watson viene Orlando Meléndez también Orlando Meléndez también es otro de los veteranos bueno y falló Orlando Meléndez se quedó con el rebote luego de Rodney White fallar el tiro arriba de uno el equipo capitán 23 a 22 4 con 9 de acción Guayacán hasta abajo Guayacán al tractor pero muy duro en esa jugada del puente aéreo que no funciona Tenoberg para los cangrejeros se quedó un tanto atrás ahí el tractor a los últimos 4 minutos nos vamos para construir la primera mitad Bobby Joe Hatton a Buster Figueroa a Bobby Joe a Buster nuevamente por poco la pierden en el uno contra uno frente a Larry falla el rebote para Ángel Rosa Clemente la puso arriba tremendo el canasto para Ángel Rosa Clemente muy bueno el giro de Buster y mejor todavía el remate de Rosa Clemente que estaba esperando ese rebote para rematar bien colocado Larry Ayuso decide buscar el partido el caballero para eso para buscar a su ofensiva que había estado dormida hasta abajo se va a Carlos Rivera falla recupera muy bien Rodney White a Buster Figueroa cuando va se la quitó Guayito el trastor a Guayito nuevamente 25 a 24 Orlando Melente recibiendo la falta personal y hay también falta técnica pitada y un tiro bien incómodo pero obviamente buscando esa falta personal y la falta técnica se la pitaron a Bobby Yobujato así que Santurce va con dos tiradas Orlando Melente por la falta que recibió y tiene derecho a dos tiradas más el primero de Orlando Melente se fue y se empató el juego a 25 que tiene la opción 3 con 7 la opción Santurce de irse arriba hasta de 3 el segundo fue bueno y a Larry Ayuso le van a dar entonces las dos tiradas libres de la falta técnica a Bobby Yobujato el primero es bueno se van de dos arriba todo concentración Larry Ayuso y completó la jugada la mayor ventaja de equipo en este desafío es ahora de Santurce 28 a 25 restando 3 minutos 7 segundos de acción fíjate que consiguen 4 en la línea del tiro libre y el balón al lado la tiene Guayito al tractor a Guayito decide buscarla y la jugada y la jugada resultó ser de 7 4 tiradas libres y ese ganastazo de 3 4 en la línea y la bola al lado con ese ganasto de 3 de Guayito Rodney White en el 1 contra 1 precioso el giro se salió el balón se queda con ella y recibió un tremendo cantazo Buster Figueroa y que en menos de 15 segundos Santurce que estaba abajo por 1 se pone arriba por 6 ha sido al momento la mayor ventaja y está la repetición del último canasto de Guayito va al área del tiro libre Buster Figueroa Lloradito pero vuelve el primero para Buster cargando la ofensiva hasta el momento para los capitanes juego inaugural del baloncesto superior nacional en vivo a través de TV6 TV3 y completó la jugada 31-27 domina Santurce fíjate que tanto David Rosario como Tony Ruiz rotando mucho buscando muchas combinaciones Guayacán a Robert el tractor en el 1 contra 1 frente a Ángel Rosa le dio tapón le dio tapón Ángel Rosa Clemente con 5 segundos para tirar ahora a los catrejeros mirate que el tractor ahí fue a buscar el canasto pero lo cierto es que no se le pone media pulgada del tablocillo Larry Ayuso con el balón resta 3 ahí Aguayacán en el último segundo la recorra María sensacional el canasto 34-27 despegue nuevamente los catrejeros la defensa la defensa estaba resultando más que efectiva pero en el último segundo rebote de Buster Figueroa arriba con el canasto y recibió también la falta personal la verdad la verdad que Buster es un especialista para buscar ese tipo de rebote estamos en presencia de quizás los dos mejores jugadores en esa posición en Puerto Rico Buster Figueroa y Larry Ayuso claro Buster con ese juego en penetración en carrera en uno contra uno Larry Ayuso con sus tiros a distancia a buscar completar la jugada y la completó 34-30 se acercan ahora los capitanes de cuatro la ventaja de los catrejeros restando 1-38 de acción Guayacán a Larry Ayuso Larry al tractor que se quedó y al trío ¡Dios para la jugada! Se quedó solito todo el mundo se durmió y el tractor se quedó solito cruzando el balón con David que decide buscar la de tres se quedó corto Ángel Rosa con el rebote falla a Orlando Meléndez el balón la viró atrás la tiene Buster Figueroa la falta personal del área Ayuso tratando de ir a cortar ese balón salvarle el balón ante la jugada de Orlando Meléndez es la tercera de la de Lali Ayuso va a salir el juego Ricardo Dalmajo ahora la tenemos en repetición esa es la del tractor el tractor completamente solo esa es la ahí está Orlando Meléndez salve el balón cuando recibe Buster la falta y balón y balón el tiro libre Buster Figueroa el primero para Buster es bueno mantiene vivo Buster Figueroa con su ofensiva a los capitanes cayó el segundo 36 por 31 y balón restando 51 segundos de acción para concluir la primera mitad Orlando Meléndez al tractor y se la quitaron Buster Figueroa sigue Buster el pase bonito a Bobby y se acabó y se acabó la jurada y siguen los tres jóvenes de ambos equipos 36 por 33 al tractor el balón se la quitó Ángel Rosa rápido Bobby Joujoto arriba los tiempos rápido y tremendo el destino los que se acercan en el marco Santurce Santurce está pidiendo tiempo la asistencia ha sido buena esta noche ha respaldado masivamente el pueblo los fanáticos de los cangrejeros de los capitanes y del balón sexto superior nacional en esta noche inaugural bueno restan 25 segundos Manuel y cobró nuevamente vida a los capitanes en la última jugada fíjate que Santurce que venía en rally y había despegado ventaja de 6 de 6 esa ventaja ahora se ve reducida al mínimo y restando 25 segundos vamos a ver como la juega Tony Ruiz porque podría estar por una jugada restando 3 o 4 segundos en el reloj pero la presión la montan los capitanes la rompe muy bien Ale Falcón perdió el balón le pertenece con 12 segundos a los cangrejeros la patió uno de los jugadores de los capitanes y ahora está pidiendo el tiempo David Rosario restante 12 segundos lógico está por el dirigente David Rosario Manuel pedir ese tiempo para visualizar nuevamente su defensa tiene tiene está en la obligación de hacerlo no solamente la lógica sino en la obligación prácticamente de hacerlo porque Santurce todavía va a la ofensiva y entonces Tony Ruiz tiene la opción de sí irse ahora a una última jugada él tiene que buscar provocar interceptar ese balón para entonces tener una opción en el alcanaje y a la vez evitar que Santurce pueda coger un tiro cómodo Richie la va a poner en juego la presión la montan los capitanes el balón lo recibe su hermano Ricardo Ricardo Aguayito encontró su hermano Guayacán solo de tres sensacionalmente ha concluido la primera mitad le salió el debido a los hermanos para finalmente dominar 39-35 los cangrejeros de Santurce se llevan la primera mitad logrando ese ganastazo Guayacán pausamos regresamos a breve la emoción la emoción es grande en esta inauguración del balón sexto superior nacional pero fue José Ortiz le dijo hasta aquí llegó la música ahora comenzó el movimiento escucha la presión nuevamente de los cangrejeros en este periodo el tercero Bob y Joe Guayacán le movieron el balón Treylor rápido con el rebote 39-35 como ven en pantalla dominaron la primera mitad los cangrejeros en vivo a través de TV6 TV3 llevando la emoción del balón sexto superior nacional su noche inaugural de Vizcar a Miguel Mercado el trastor en el uno contra uno lindo el ganchillo precioso que lleva cuatro el trastor desplaza y de qué forma ahora al desquite Pachi la sirve de tres fallas se quedó con el rebote Richie Dalmau a terreno ofensivo con Kelman 41-35 el dominio de los cangrejeros Guayito a Richie Richie Dalmau a su hermano Ricardo hay jugada cantada ese ganador de Treylor vino a ser su sexto punto en el desafío concierto sufrió una lesión en esa participación que tuvieron los cangrejeros ayer en Miami ante los tropics y por esa razón quizás lo vemos un tanto lento y no a un 100% como como estamos acostumbrados a verlo bueno Treylor cometió la tensión a falta personal se va al banco entra por él Manuel Narváez sexto periodo de este desafío Bobby Yoblatón a terreno ofensivo y hay falta ofensiva la cogió muy bien a Richie Dalmau segunda falta personal de número 33 Monter Figueroa convirtiendo esa falta personal y comienza un partido lento nuevamente como el de la primera del primer periodo fíjate que ambos equipos se van con unos cuadros más bien pequeños tanto Santurce como como Arecibo Alem Falcón por poco pierde el balón el mismo la juega con Ricardo que decide buscar el tiro de Ricardo el tiro sonidos de la valla que se tiró de 3 de el de los de los capitanes de los capitanes capitanes están pidiendo 8 con 10 en el tercer periodo con un 5 en el domingo los capitanes para esperar envía rapidito el balón a juego saludo a la buena gente de Patillas que se han comunicado que muy bien entra la señal de TV6 y TV3 a todo ese litoral sureste del país entra bien a lo largo y ancho de Puerto Rico sí señor oye falta personal en la jugada estábamos hablando de profundidad en los dos aquí en Santurcio todavía se nos queda uno que no está y cuando llegue va a ayudar Víctor Mariscal que es el jugador el refuerzo comunitario así que siga sumando pero Bobby tratando de ponerle en juego y los capitanes no se quedan atrás con un personal también de primera lo que va a hacer de este torneo uno bien pero que bien reñido Foster Figueroa en la penetración falla él mismo luchando por el balón a Rodney White que se ha quedado solo el carácter para él 44-37 reaccionan los capitanes después de ese tiempo sus primeros dos puntitos en este parcial después de cerca están dos minutos 30 sin marcar anotaciones van a ser el punto número 10 de Rodney White que junto a Buster sigue encargando ese equipo de Arecibo la falta personal de Buster Figueroa se la acogió muy bien Alephal con el guerrero al área del tiro libre es la tercera de Alephal Buster Figueroa y eso obviamente tiene que ser preocupante para David Rosario porque comenzando el tercer parcial Buster Figueroa con tres faltas personales en el área del tiro libre Alex Falcón ahí fue el primero de Falcón el primero es bueno Alex Falcón tiene cuatro puntos vuelve al área del tiro libre y completó la jugada 46 a 30 la mayor ventaja en el desafío para los cangrejeros es de nueve puntos Buster con mucha presión Buster hasta abajo se fue sensacional el palento el giro precioso del Buster Figueroa terreno ofensivo los cangrejeros de Santurce 46 por 39 como ven en pantalla bueno bueno despega de 10 Santurce esa ventaja comienza a abrirse aunque con un equipo como Arecibo con tanto cañón ofensivo pero Buster Figueroa con tres faltas pues obviamente se tiene que comenzar a preocupar ya David Rosario pero falló Rodney White el mismo recibe el balón ahora cienzo bolito con ese canastazo que fue de tres pone en juego nuevamente a los capitanes pierden de siete el pase de Ricardo pero lo tocó finalmente Pachi Cruz se mantiene en cancha Buster Figueroa y obviamente Santurce estará tratando de provocar que cometa esa cuarta falta personal que obliga David Rosario a llevárselo al banco Ale Falcón encuentra a Richie Richie Dalmau en la penetración Richie sacó la zurda preciosa la penetración sensacional ese canastazo lo mismo busque ese tiro de tres que ese tipo de jugada en la penetración Rodney White Rodney a Pachi solito Pachi Rodney también la busca bien arropando esa malla 51-45 este carecibo Ripota con dos triples consecutivos y rápido se mete en juego nuevamente Richie a Ale Falcón Buster con el rebote a Pachi sigue Pachi a Rodney White Rodney en el uno contra uno el ganchito cayendo el rebote de Buster Figueroa contra todo el mundo linda la jugada para el Buster la colocación de Buster vital en esa jugada gira precioso sin el balón 51-47 más emotivo el desafío en vivo del balón sexto superior nacional en su noche inaugural a través de TV6 TV3 le dieron tapón Manuel Clemente provoca en el T9 a terreno ofensivo Pachi Cruz 4-25 de acción de este tercer periodo Rodney White decide buscar el tiro de tres y falla Richie rápido a Guayito Guayito Manuel Narváez y lo empujó Ángel Rosa Clemente falta personal bueno el pase acá bueno el equipo de los caballeros de Santurce entre el número 5 Guayacán Santiago y el número 4 el reino Luis Grima es de esos jugadores de los que se esperan grandes cosas formados igualmente por todo el balón Rodney White y hay falta personal de Guayacán no esperaba las manos largas de este señor para quitarle ese balón él ha estado militando con el equipo nacional su 21 su hermano milita con los gigantes de Carolina con el balón Bobby Joe Hatton Bobby Bobby Ángel Rosa se va en la penetración Ángel Rosa falló pero en la jugada recibió la falta personal fíjate que Bobby optó por hacerlo lo que un jugador inteligente hace se ve cerrado cuando ven la penetración lo cierran bien entonces saca el balón atrás ayudan mucho a los capitanes Ángel Rosa Clemente al área del tiro libre fallando el primero cuando fue la última vez que usted vio un Clemente con el número 21 en el uniforme lo veo todos los días porque allá en Radio Oído que elaboramos diario en nuestro espacio deportivo lo tenemos al ladito nuestro el número 21 y aquí está pero en vida y jugando ahí está por eso te digo en vida y jugando o sea por ahí en fotos y en estatuas usted lo ve cada rato aquí está en vivo y jugando Clemente con el 21 en el uniforme limpio y al igual que nuestra gran figura Roberto Clemente él también es de Carolina Bobby Joe Hatton Ángel Rosa Clemente a Bobby Joe le restan 4 para tirar ahí a Rodney White que tira falla y la votó Rivas le pertenece el balón nuevamente a los capitanes restando 3 con 4 53 por 47 cuando vemos ese gancho precioso de Ricardo Bobby Joe Hatton a Buster Figueroa a Bobby Joe a Buster y se la quitaron pero en la jugada hay falta personal el balón le corresponde a los capitanes falta personal de número 20 Ricardo Dalmão estaban en esa jugada Ricardo Dalmão y Buster Figueroa y cuando Joel sonó el silbato David Rosario mostró cara de preocupación que no se la canten a Buster malario del tiro libre Buster Figueroa el primero cuero Buster se espera este tipo de juego fallando el segundo y el balón le corresponde a Santurce le hago el comentario porque tanto Ricardo como Buster estaban manoteándose una bota Ángel Rosa Clemente a terreno ofensivo los cangrejeros Guayito a terreno ofensivo Guayito sigue Guayito a Ricardo que la sumó de tres fallas Buster Figueroa con otro rebote gol por aquí por Utebe gol por ahí el balón a ropó la mano para Buster arriba los capitanes 53 por 51 restante 2 por 31 Santurce pide el tiempo vamos a recibir con un fuerte aplauso a los 11 tú te ves sirviendo en vivo el baloncesto superior nacional esta noche emotivo por demás se acercan los capitanes vienen con su presión gana Santurce 53 por 51 llegaron a tener ventaja de 9 puntos Ricardo Balmago en el uno contra uno encontró solito Guayacán de tres que falla Buster Figueroa con el balón sigue Buster 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 contra todo el mundo Buster falla él mismo con el rebote pero no vale antes recibió falta personal oígame Buster Buster contra el mundo oígame Buster contra el mundo en el tercer periodo el tercer periodo Rivas Rivas y Rivas y Rivas ha sido un jugador bien útil en cuanto a equipos militados con Cagua con Isabela en el baloncesto venezolano Guayacán Guayacán que va hasta abajo Guayacán el pase arriba todo lo esperaba que va a ver para los cangrejeros hay cambio por el equipo de los capitanes de recibo entre el número 42 Karel Rosario viene a juego Karel Rosario por los capitanes Ángel Rosa se fue al banco Bobby Joe Hato sigue Bobby hasta abajo la especialidad de la casa linda la penetración para Bobby Joe Hato fíjame se fue completo y al momento de la verdad cogió la mano derecha hasta el cristal Ricardo encontró Guayacán Guayito arriba fallando Manuel Narváez arriba aquí la falla lucha por el rebote se quedó con ella Rosario a Bobby Joe Hato Bobby Joe a Pachi y Botóibalo bueno para los capitanes con 25 segundos para concluir el tercer partido el balón le corresponde a los cangrejeros emotivo por demás este encuentro 55-53 fíjate que en este momento David Rosario se va con tres hombres pequeños con Pachi Cruz, Carlos Rivera y Bobby Joe Hato jugando simultáneamente bueno el balón le corresponde a los capitanes en el intento de Guayito de buscar el tiro de tres chocó en el tablero arriba también con el reloj de los 30 segundos le corresponde ese balón a los capitanes que van a tratar de buscar ese empate Universo Televisión en vivo desde el choriceo con el baloncesto superior nacional Guay encontró a Carlos Rivera le dieron tapón pero también en la jugada hay falta personal y estaba en la línea de tres así que Arecibo con la opción de empatar o hasta de irse al frente ahí está la jugada la falta en Carlos Rivera que como puede apreciar sí está detrás de la línea de tres puntos Arecibo trae a Raúl Rivera buscando ese rebote en caso de que Carlos Rivera vaya en su último intento 4.1 segundos para concluir este periodo 55-53 el segundo terminó con un canasto de tres de Guayacán Carlos Rivera hace suyo el primero en el área del tiro libre se empató el juego a 55 ha remontado la ventaja de 9 obviamente el momentum del juego es de los capitanes de Arecibo y con concluir la crisis y con concluir la crisis a los capitanes de arriba los capitanes 56-57 y el número 22 Michael Watson con cuatro segundos ahora se va al banco Narváez y traen a Liberty buscando rapidez en ese bueno está abajo llegó en la jugada Ricardo Dalmau pero falló con Ruiz el motivo el desafío los capitanes ahora arriba a concluir el tercer periodo 55-56 tienen mucho personal que tienen dos excelentes dirigentes y que tienen rotaciones bien amplias Larry Ayuso con el balón por los cangrejeros la presión la monta rápido hombre a hombre el equipo los capitanes y ahí comete Raúl Rivera falta personal sobre el tractor es natural que ocurra el tractor es un hombre que desplaza mucho y entonces un tanto frágil Raúl Rivera cuando penetra a Traylor no le queda otra opción a Raúl que darle la falta personal bueno el tractor falló el remate arriba también falló a terreno ofensivo los capitanes con Bobby Joe Hatton a David Cortés a Raúl Rivera a Bobby Joe le restan siete para tirar Bobby Joe se va en la penetración su tiro brincado fallando a Luis Rivas se queda con el balón pero en la jugada hubo falta se la pitaron a Karel Rosario vejate bien importante que David Rosario comienza este último parcial con su cañón grande Foster Figueroa en el banco Larry Ayuso con el balón se ha jugado un minuto y no se ha marcado punto Luis Rivas Luis con el ganito presión se la pula fueron muy bien que al canasto se van arriba los capitanes Bobby Joe Hatton Bobby Joe Hatton Rosario cuando fue la penetración alguien lo empujó y recibió la falta personal se la pitaron ahora viene con la sustitución David Rosario se reportó a la mesa Rodney White y también Foster Figueroa hay tiempo pedido Falser al área del tiro libre Karel Rosario fallando el primero y se empacó el juego ahora 57 con esa tirada libre hoy en estos 80 años del baloncesto superior nacional Raúl bien importante recordar aquellas figuras que lo han hecho grande Raúl Tinajón Feliciano el hombre que llenó nuestras canchas el indio Juan Johnny Baez Don Raymond Dalmao y algunos que se antecedieron en el viaje como el inmenso Teo Cruz con 5 olimpiadas y Don Juan Pachín Vicenzo Luchan por ese balón se queda con ella finalmente Rosario Carlos Rivera a Foster 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 encontró a Rodney White y hay falta ofensiva pasaron de más los capitanes y finalmente cometió Rodney White la pizarra falta de más falta de más y ha pasado mucho por el término de la pizarra no ha pasado nada empata 57 la presión desde el saque la montan los capitanes Carlos Rivera sobre a Richie a Guayacán le viene sin al área Ayuso a Richie nuevamente Richie en el 1 contra 1 sacó la subida falla rebote para Boston rápido a Rosario arriba la pone el donjeo para Rodney White se le salió el balón a Rosario pero dominó la mayoría del equipo capital se va arriba que no despegue este misterio Rodney White solo Rivas y lo agarró Bobillo Batón para la falta personal moví tan pronto yo él sonó el siluato él levantó la mano como diciendo estoy consciente pero no tenía otra opción tenía que dar esa falta personal segunda falta personal cuarto periodo con este desafío Bobillo Batón mira esa jugada él la tiene en repetición Rosario falla y mira ese señor allá arriba bien arriba bien alto y acá la falta personal que cometió Bobillo Batón te repito no tenía otra opción que cometerla porque de lo contrario era un canasto seguro a buscar el empate ahora Luis Rivas así lo consiguió se empate el desafío 59 y Javier Bobby Joe Javier a Carlos Rivera Carlos a Buster y cogieron empujando a Buster Figueroa la cuarta falta personal para Buster y tanto acumulando fíjate que él estuvo prácticamente todos los 10 minutos del tercer parcial con tres faltas personales se mantuvo en cancha y no cometió la cuarta pero ahora ya restando 6 minutos con 48 segundos comete la cuarta y David Rosario obviamente va a optar por dejar los juegos Alex Falcó con la jugada 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 bonita la jugada sensacional para Alex Falcó y también con la jugada eso se llama braviar la jugada la bravió ahí lo tiene Carlos Rivera el guerrero de los cacrejeros y mira esa reacción a buscar ahora una jugada de 13 van arriba a los cacrejeros a puro bollero con Buster Figueroa y Alex Falcó con los cacrejeros Alex es el tipo de jugador que siempre está de lleno en la jugada Raúl son dos jugadores que hacen eso mismo debuten ese rebote sacan ese rebote yo no sé cómo lo hacen frente a dos y tres jugadores el duelo se ha montado Alex que va arriba a los cacrejeros 62-59 Bobby Joe la presión es mayor ahora ahí se cayó Pachi y con dos equipos con esas rotaciones tan amplias como hemos comentado anteriormente Raúl vamos a estar viendo estos últimos seis minutos de juego con mucha presión en la defensa tanto de parte de Arecibo como de Santurce a terreno ofensivo a terreno ofensivo Richie Dalmao sigue Richie encontró muy bien arriba falla y el canesto la sacó por debajo en la defensa para mantener para mantener después que se fue arriba de tres puntos los capitanes se han ido arriba 64-59 Pachi con la presión del área de uso pero hay una falta personal decretada lo que comentamos vamos a ver mucha falta personal de ahora en adelante primera falta personal de número 33 Alex Falcón para Alex Falcón la falta personal su primera a Rosario a Bobby Joe Hato a Rodney White Rodney se fue hasta abajo y lindo el canasto para Rodney White puló muy bien a Alex Falcón para conseguir ese canastazo esa ventaja va a seguir siendo así de tres y dos puntos intercambiando delanteras en cualquier momento ya tú verás bueno se le fue el balón de las manos a Richie Dalmao ante la presión de Carlos Rivera el balón le corresponde a los capitales 10 over y a los cangrejeros se la pasaron solito a Rodney White la perdió finalmente pierden el balón la intención era preciosa pero tienes que coger la primera óyeme yo no sé si a Rodney White le pasaron un balón o una papa caliente porque la soltó rapidísimo parecía mantequilla el balón no pudo retener y le costó dos puntos al equipo de Arecibo a terreno ofensivo los dos equipos con dos que no hubo el corrido Larry Solito el balón va el balón con el balón con la malla Larry Ayuso que pega a los cangrejeros 67-61 Bobby Lohato recibe la falta personal de Alex Falco en la segunda de Alex Falco y en la falta personal ese tiro de Larry Ayuso bien distante de ese canasto pero como es natural en Larry bien seguro al momento de ejecutar Rodney White con el balón en el uno contra uno a Pachi el tiro brincado de dos de Pachi la falló se quedó solito no esperaba ese pase tal vez de Rodney White ya terreno ofensivo los cangrejeros con Larry Ayuso sigue Larry Larry se fue en la penetración pero falta ofensiva de Larry Ayuso fue buscando la penetración y se encontró a Rodney White en el camino ahí está el tiro de tres de Ayuso desde otro ángulo y ahí está cuando logra caliar con la ofensiva ahí se encontró Rodney White y también con Karen Rosario bueno se va Rosario del blanco extraño Rosa Clemente 4-34 como ven en pantalla por jugarse para concluir el desafío la ventaja de los cangrejeros de 6 Bobby Joe Hatton a Rodney White decide buscar la de 3 fallendo luchan por el rebote Luis Rivas se quedó con ella calma le pide ahora Tony Ruiz a sus muchachos para la próxima ejecución pide calma obviamente Tony diciéndole acuérdense que la ventaja es nuestra para el Richie del bajo se quedó solito la trabajó Miguel con Larry Ayuso 70 por 61 que espera los cangrejeros hay tiempo pedido cangrejeros que domina el de 9 70 a 61 restando 4 minutos hoy aquí desde el coliseo José Miguel Agregó desde el Arquelio Torres Ramírez en San Germán el duelo histórico de Leona y Atlético Bobby Joe Hatton tiene que apurarse en la ofensiva los capitanes se van a quitar Larry Ayuso a Buster mejor defensiva en los últimos minutos de los cangrejeros y de su ofensiva ni se diga Larry Ayuso con el balón Alex Falcón Alex Ayuso se quedó solito el espectáculo la mata Larry Ayuso la paga 73-61 los cangrejeros y obviamente Tony Ruiz pidiéndole calma a sus muchachos sigue diciéndole la misma instrucción de hace un rato la ventaja es nuestra la prisa es de Arecibo Bobby Joe Hatton el tiro de dos lo falla se queda con el balón Larry Ayuso fíjate que David Rosario pidió un tiempo de emergencia cuando perdía de nueve un save or ship un SOS y de inmediato le soplan uno de tres y ahora la falta personal la recibe Richard Almao va a Larry del tiro libre combinaron muy bien Larry penetra saca el balón afuera penetra el que tiene el balón buscan a Larry o en el caso de Richard Almao le ha resultado positivo ha sido consistente de Santurce en ese zapaceta del juego desde el principio ahí vemos el tiro del tres de Larry de que tres, cuatro hombres toquen ese balón antes de iniciar un movimiento hacia el canasto Arecibo obviamente tiene que venir a provocar a cometer faltas personales en Santurce y mientras observamos de diferentes ángulos el canasto de Larry marcó muy bien Richard Almao las dos tiradas libres para desplegar de catorce restando dos cincuenta y uno setenta y cinco sesenta y uno se va al banco Richie Dalmao viene Guayito a juego Pachi Ángel Rosa la sirvió de tres falló el rebote se lo quitaron a Bobby Joe Hatton oye esa ventaja de catorce se pone bien bien empinada la cuesta ahora para los capitanes el balón le corresponde con catorce segundos a los capitanes Bobby Joe Hatton este es el típico juego en que la anotación final no refleja lo que fue el partido porque en los últimos minutos Santurce se ha despegado pero a lo largo de los primeros tres parciales y el comienzo de este cuarto parcial fue un juego sumamente parejo tercera falta personal de número Bobby Joe Hatton recibió la falta personal al área del tiro libre preocupación en ese banco de los capitanes para más de arriba fue la falta Bobby Joe a su primera tirada ahí hacía un ratito no marcaba puntos el tractor pendiente para entrar Universo Televisión en una noche histórica iniciando el baloncesto superior nacional campeones y subcampeones canterjeros y capitanes ya no hay el tractor se va al banco de arriba dando más mollero ahora en el área de la pintura con Luis Ruiz Guayito con el balón lo doblan a Watson rompiendo con problemas y finalmente el área y un co corriendo con el balón y el recibo tiene que morir presiando no tiene otra opción no tiene otra alternativa ahora David Rosario que poner presión todo el tiempo doblando al hombre que lleva el balón al tener problemas con el manejo de balón trae ahora a Ricky se va Watson al banco Rodney White la sirvió de 3 tienen que vivir de ese tiro y arropó la malla 75-66 al tractor le pasaron el balón arriba fallando pero Ángel Rosa Clemente cometió falta personal se descuidaron en la defensa le botó un rally rápido al equipo de Santurce así que fíjate que el equipo de Santurce se va en ventaja dos contra uno ahí lo tiene solamente Rosa Clemente ante el tractor tenía que cometer la falta personal y se va con cinco faltas Ángel Rosa Clemente el tractor va al área del tiro libre restando dos con diez de acción entró a juego Carlos Rivera eso lo único que podía hacer dar la falta personal el primero fue bueno vamos a ver si completa esa jugada ventaja de diez y ahora de once el reloj ahora el principal aliado de Santurce y el peor enemigo de Arecibo Carlos Rivera Apache que la sirve de tres arropando la malla Pachí Cruz tiene que morir así Raúl setenta y siete sesenta y nueve la presión la rompe Santurce Larry Ayuso uno cincuenta aviación decide no tirar si me vas a ganar me tienes que ganar en estos últimos minutos poniendo presión yo y tirando de tres ahí Richie perdió el balón cuando trató de intentar el tiro Carlos Rivera rápido a Bobillo Ujato que la sirve de tres y falla rebote para Richie Dalmau restando uno veintinueve Santurce tiene que cobrar conciencia de que es el equipo que tiene la ventaja grande que no se puede desesperar pero se vio solo Alephalcón y decidió mejor la busco arriba y logró finalmente ese canasto setenta y nueve sesenta y nueve arrastrando uno dieciocho hay falta personal sobre Rodney White obviamente eso le dio un gran respiro a Tony Ruiz le cortó la respiración al lado contrario a David Rosario número treinta y dos balcón se fue hasta abajo para el balcón al trastorno rematando arriba a ochenta y uno setenta uno cinco de acción para concluir este desafío le sacaron el balón ahora Pachi fíjate que cuando se redujo las ventajas Tony Ruiz llamó de inmediato a Guayacán Santiago que se reportara a la mesa porque es el hombre que pone calma en ese juego y se fue solito arriba Bobby Joe Hatton con el canasto ochenta y uno setenta y dos recibe la falta personal el área y eso ya lo corrieron varios segundos sigue recibo provocando esas faltas personales llevando el hombro a la línea buscando que ellos puedan tener una una oportunidad con el rebote y entonces tener otro intento en su canasto cincuenta y un segundos restando de acción el área Ayuso al área del tiro libre ventaja de nuevo ahora ventaja de diez hay equipos que tienen que aprender a jugar con esas ventajas la ventaja es mía el tiempo está a mi favor el reloj está a mi favor mientras más tiempo transcurra más a favor capitalizando en el área del tiro libre Ayuso le quitaron el balón ahora a los capitanes a Machi Cruz que cometió falta personal sobre Guayito 44.8 segundos al área del tiro libre ahora Guayito oye mañana San Germán donde sin duda habrá casa llena porque esos juegos de Ponce y San Germán son históricos por aquí por TuTV el segundo lo falló Guayito Bobillo Hato rápido a buscar esa penetración pero con problemas a Rodney White arriba se trepó y la donqueó un excelente despegue Rodney White viene a Liberty el a juego ahora 37 segundos para concluir el desafío Número 5 Guayacán Santiago 83-74 Guayito con Lari Ayuso Lari a Guayito a Guayacán a Lari arrastrando 27 segundos 13 para Tirel Santurce cuestión de segundos para los cangrejeros por lograr su primera victoria preciosa la penetración del Ari Ayuso colocando el sello de la victoria para los cangrejeros restando 12 segundos Bobby Joe Hatton 85-74 se va a acabar el desafío restando varios segundos y se acabó el juego victoria para los cangrejeros de Santurce 85-74 se han llevado la victoria han logrado sacar en esa etapa final este desafío para una gran victoria en la noche inaugural vamos a la para la victoria de Antonio